Música Recién estamos arrancando, viste lo que es el marco Ahí los profesores están trabajando con todos los chicos Así que acá muy emocionados por la jornada que estamos por vivir Y alrededor de, ¿cuántos chicos de qué barrio más precisamente Son los que vienen al gimnasio 2 a hacer diferentes actividades? Tenemos todos los chicos acá de la zona Digamos de acá de Isidro Labrador, de las 1008, de Porredón, de Roca Igual vienen chicos acá de la actividad nuestra de todo Comodoro, digamos Pero más que nada de la parte sur Y alrededor ahora estábamos viendo, pero superaron las expectativas Porque creo que alrededor de 500, 600 chicos debemos tener por lo menos Bueno, ¿con qué se van a encontrar los nenes? Ahora están haciendo una serie de actividades Pero ¿con qué juegos por ahí se van a encontrar? Lúdicos y demás Sí, tenemos distintos tipos de juegos Acá en la cancha principal están para los chicos más grandes Y arriba preparamos juegos para chicos de 4, 5 y 6 años Que son los más chiquititos, digamos, en la zona Y hay estaciones y la idea es que vayan participando en las estaciones Van a jugar y van a ir rotando a medida que pasa el tiempo Y después en la segunda parte tenemos, bueno, como verán El escenario y la pantalla Tenemos un show y una sorpresa para todos los chicos También es una buena oportunidad para ustedes, ¿no? En este festejo que son particulares por los nenitos Sí, son festejos, ¿viste? Que son muy lindos Siempre nos traen, como yo siempre digo, a nuestra niñez Y son eventos que el deporte viene practicando Y haciendo todo hace muchísimos años Y la verdad que estamos muy bien organizados Y tenemos esta dinámica, digamos, de hacer estos juegos Están buenísimos para los nenes La actividad de hoy salió muy linda La respuesta tanto de los barrios y de los nenes Fue más de la esperada Así que estamos recontentas En el caso de los chiquitos, bueno, ¿de qué barrios son? ¿Y con qué tipo de juegos se encontraron hoy? Sí, en esta oportunidad, bueno, tuvimos varios barrios Como Bellavista Sur, Bellavista Oeste, El Atardecer, Cerro Solo 30 de Octubre, Abel Amaya y Ciro Quiroga Así que, bueno, se encontraron con muchos juegos distintos Diferentes postas Tuvimos peloteros, que le agradecemos a los profes también Por todo lo que pusieron, ¿no? Para este festejo Así que estamos muy contentas por eso Yo creo que igual para ustedes debe ser un día especial Porque están en el mes de las infancias Y aparte diariamente trabajan con chicos Sí, aparte era un desafío Fue la primera vez que se abrió la sede para un festejo así Es una sede nueva que lleva apenas 3 años Así que ser locales en este festejo el día de las infancias Fue todo el desafío Una propuesta que se planificó con las vecinales Con cultura, con turismo de forma conjunta Y sinceramente espectacular La convocatoria, la participación de la familia Por ahí superó un poquito las expectativas Porque bueno, era un evento que hacía más de 2 años que no hacíamos Teniendo en cuenta la pandemia Sí, tanto 2020 como 2021 no lo habíamos hecho Pero bueno, la familia se acercó La familia vino a disfrutar Tantos nenes como nenas Y lo vimos en cada lugar, ¿no? También lo que hablábamos con los profes Es que para ellos es una fecha también especial Vos te tocó en tu oportunidad de ser profes Siendo profes todavía actualmente Porque todos los días trabajan con nenes Sí, así es O sea, yo creo que hay que resaltar mucho El trabajo del personal del área de deporte Sí, que laburan, como yo siempre digo Con una vocación muy grande Preparar esto, ustedes lo vieron Preparando todo lo que es la ornamentación Haciéndolo ellos Sí, dejando todo lo mejor posible el lugar Para que la gente que viniera pudiera disfrutarlo Así que orgulloso de eso Sí, contento del equipo que tenemos hoy Y bueno, y más cuando vemos que Hoy por hoy lo que se puede plantear Como algo que yo siempre digo Que es una expectativa grande Que ver que la comunidad se acerque A los espacios que hacemos Nos da más que alegría Y también la variedad de sedes que tienen Que se van sumando cada vez más En zona norte Sí, así es Esta propuesta se llevó adelante Tanto cuatro zonas en zona norte Con cuatro sedes Hizo cuatro sedes acá Bien lo decía recién Sábado y domingo del 13 y 14 20 y 21 En el horario de las 14 hasta las 17 Creo que hizo que la familia En cualquier lugar que quisiera acercarse Se pudo acercar Así que vuelvo a decir Que es una propuesta con mucho éxito Ese fue unoара de las 14 Qué es mejor que no? 4 2 2 3 3